bueno amigos en este vídeo les voy a mostrar uno cómo puede conocer los pagos y aportes que ha hecho a colpensiones año a año además les voy a mostrar también cómo se descarga el certificado de afiliación entonces estando en google lo primero que escribimos es colpensiones ingresamos en colpensiones.gov.co luego vamos aquí a la sección donde diga sede electrónica y aquí miren que algo interesante miren estos enlaces que aparecen acá si no pasa el mouse por el título se vuelve una manito si estos cuatro que están hasta este lado izquierdo no los puede descargar sin necesidad de estar registrado en la página también en que uno puede descargar el certificado de afiliación acá de manera directa miren cómo lo voy a hacer voy a dar clic derecho abrir en una pestaña como para hacerlo aquí en un proceso paralelo entonces me carga esta ventana me pide tipo de documento de identidad escribo mi número de documento de identidad luego seleccionó aquí que no soy un robot y le doy clic en consultar y estoy acá me aparece la opción de descargar lo descargo y aquí está mi certificado de afiliación a colpensiones listos ahora un momento veo que aún no te has suscrito al canal ni le has dado me gusta el vídeo eso hace muy triste a michi cambia la cara michi suscribiéndote y dándole al me gusta adelante si eso es muchas gracias voy a mostrarles uno cómo hace para descargar el certificado donde aparezcan los aportes que hemos hecho año a año al fondo de pensiones certificado luego es he visto lo necesario sobre todo para lo de la declaración de renta yo le doy clic aquí en ingresar ahora entonces aparecemos acá si ustedes no se han registrado antes aquí en la página de colpensiones deben hacerlo dando clic aquí en registrarse les va a pedir una información listo yo si estoy registrado entonces me devuelvo a acceder ahí está escribo entonces bueno primero pongo el tipo de documento de identidad luego escribo mi número de cédula luego escribo mi contraseña que ya la tengo aquí guardada y lo doy clic en acceder ahí está cargando miren que aquí vuelven a aparecer los cuatro certificados que veíamos previamente que se pueden descargar listo ahora para poder acceder a ese certificado expedido por colpensiones donde aparecen los aportes de hecho aparecen hasta mes a mes y cada año hechos al fondo de pensión entonces vamos aquí donde dice historia laboral unificada clica y luego lo mismo tipo documento de identidad número de documento que ya lo tengo ahí guardado por defecto ustedes ahí deben escribir el número de documento de identidad donde dice documento continuar listo bajo aquí un poquito y al darle clic aquí en descargar historia laboral detallada me aparece la opción de descargar ahí le doy en descargar ahí tengo el pdf y aquí tengo pues toda esa información aquí está año a año mis aportes a pensión cómo han sido de qué manera se han dado esto es lo que yo le entregaría al contador para todo lo relacionado con la declaración de renta y conocer mes a mes del año inmediatamente anterior cuáles fueron mis aportes y por cuánto fueron listo vamos a dar una última cosita voy a volver aquí donde dice historia laboral unificada en la sección de consultas listo ahí está mi número de cédula ya guardado voy a darle consultar de nuevo ahí me apareció miren yo aquí bajé solamente un poquito para mostrarles el enlace de la descarga de la historia laboral detallada sin embargo aquí abajo encontraba más información de interés relacionada con nuestra pensión las semanas que llevamos cotizadas y mucho más bueno llegamos al final de este vídeo lo que les quiero pedir primero que nada es que le den me gusta al vídeo comenten si les fue útil díganme gracias por favor se suscriben al canal lo comparten con amigos y también quiero contarles que en la descripción de este vídeo encuentran códigos para hacer compras en línea a través de rapi de wish tal y express también les muestro cómo pueden ganar cripto monedas simplemente viendo vídeos si quieren saber cómo hacerlo vayan a la descripción y eso es todo hasta la próxima nos vemos en otro vídeo